Es que cada vez son peores, ¿eh? Es bueno Ahora, lo que viene a llamar los consejos del médico No sé si lo van a tolear Esto jamás lo hubiese hecho quien hubiese visto que es al menor el gran cantante de Salmerón el cante de Ope de los que le venga Toma agua, entre me haces así No, 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 no Yo mamá lo hubiese hecho ¿Qué vamos a hacer? Los consejos del médico Yo estoy en la cama esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol y ella tirada en el patio a tregrado bajo cero tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera se cogió una pulmonía con cuarenta y dos de fiebre con tor con mucha tor y un punzante dolor en la espalda y en el vientre al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóneme señora perdóneme señora no tiene nada Hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y así esté mejor tratada irá tomando confianza Hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y así esté mejor tratada irá tomando confianza primero abra sus piernas alargue su corazón y con las manos derechas tome miembro el varón no lo apriete para nada ni desprecie su tamaño todo miró como al pasar casi casi no te va al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóneme señora usted no tiene nada ¡Bravo! 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 Quiero recordar porque se se olvida muy a menudo que este año 2016 voy a cumplir 76 años entonces cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo ¡Bravo! 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 Podíamos terminar podíamos terminar con el sexo sexo con el sexo con la libertad con el sexo con el sexo cruz ¿no? ¿y cruz también? ¡Cruz! ¿qué era? ¿cómo? se fue a buscar el coche espero no terminar bueno ¿y amenaza también? ¿lo hacemos? ¿menaza? pero... bueno por el toro pero no sé si está... ¿sí? ¿sí? o el himno de la poesía decías tú o el himno de la poesía o el himno de... ¿lo terminamos con el himno? lo que tú quieras amenaza ¿por qué quieres que termine? no, a ver el sexo cómo lo hacen, ¿eh? a ver cómo lo hacen bueno, quedó... quedó chistoso ¿no? el sexo a ver cómo lo hacen ¡ay qué risa! también es sexual sí el sexo, el sexo divina porquería la 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 El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, un maracosa que cada tanto aflora y grita entorrecido que ciega la libertad. La balanza y toca, y en todo lo que toca, el río y fuego, danza en ese compás. Te viene, te desborda, te hasta te hace volar. Que ningún amor podrá Toda esa piel le tardará A la que solo interesa ser Juan, que es tu patrón El sexo, el sexo divino Porque diría que todo el mundo quisiera Controlar el sexo, el sexo divino Porque diría que todo el mundo quisiera Controlar El sexo, el sexo Una cosa que cada tanto aflorar Y grita enloquecido Y en ciega libertad Se abalanza y toca En todo lo que toca El niño y el pueblo Lanzan ese compás Que viene, te resuelta Te ata, te hace volar Que el niño y el amor podrá Con esa piel le saltará A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divino Porque diría que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divino La porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 Controlar